¡Gracias! Bueno, para nosotros es una semana más, pero bueno, sabemos que es una semana importante, que es una semana de derbi, que hace muchos años que en segunda B no se produce y que es un derbi de canteras, el derbi de canteras por excelencia de Asturias y eso supone una motivación extra. Pero bueno, y teniendo en cuenta con el inicio que hemos tenido, con dos empates y demás, pues es importante el jugar en nuestra casa, el jugar ante nuestra gente y el volver a conseguir tres puntos. ¿Es un filera típico por eso de los contrastes que tiene de las edades en el Betusta? Bueno, nosotros somos un equipo joven, un equipo diferente al de las temporadas pasadas, pero que también tenemos nuestras armas. Ellos también tienen las suyas, lógicamente, es un equipo que mantiene gente de la base, que ha hecho incorporaciones también de fuera para darle solidez y experiencia y para intentar mantener la categoría y es un buen equipo. Bueno, es un equipo que puede jugar un poco a lo que quiera, es un equipo que puede jugar replegado y jugar a contra, es un equipo que tiene fútbol para también, para llevar el peso del partido si lo tiene que llevar. Es un equipo que, como nosotros la temporada pasada, que, bueno, tercera división, pues te da el tener que manejar muchos registros y que viene con una tendencia positiva de la temporada pasada por esa tendencia ganadora. Pero, bueno, nosotros también hemos empezado, aunque no hemos ganado, hemos empezado bien. Estamos construyendo las bases para poder tener una buena temporada. Destacabas eso, lo que has dicho dos veces, sobre los dos empates en las dos primeras jornadas. Hay ansia de cara a la portería, de momento lo habéis marcado, pero lo bueno es que mantenéis la portería a cero. Bueno, yo creo que siempre los equipos se construyen desde la defensa, desde intentar no encajar. Nosotros, como decía y como sabéis, somos un equipo nuevo que tenemos que intentar ir ganando en solidez y a partir de ir ganando en esa solidez, pues el intentar salir hacia adelante e ir. Es verdad que nos está costando no hacer gol, pues no lo hemos hecho, pero nos está costando generar situaciones de gol. Pero, bueno, estamos convencidos de que a partir de esta semana, pues seguro que los delanteros van a haber puerta. ¿Estás notando en el vestuario que es una semana diferente? No sé si notas un ambiente un poco más distinto al de otras semanas. Bueno, es diferente porque la gente por aquí te comenta, te dice, tiene ganas, pero bueno, los chavales están centrados como nosotros en el día a día y en intentar preparar bien el partido, como cualquier otra semana, para conseguir los tres puntos. Ir mejorando las cosas que nos estaban faltando en semanas atrás y también reforzando las cosas que se están haciendo bien, que también son muchas. ¿Tú crees que eres una persona muy exigente después de la temporada pasada en la que hiciste una muy buena temporada a nivel colectivo? ¿Cómo puedes marcar tu grado de autoexigencia de cara a esta temporada? No se pueden comparar las temporadas, sobre todo cuando los grupos son diferentes y aunque sea el mismo grupo, la categoría puede ser diferente. Entonces, comparar temporadas yo creo que es una pérdida de tiempo. Lo bueno es el centrarte en los aspectos que el equipo puede mejorar, en la progresión que el equipo tiene que tener y en ir corrigiendo las debilidades que el equipo también puede tener. Eso es lo que nos ocupa, eso es lo que nos preocupa y es lo que nos tiene que centrar, no en pararnos a pensar en la temporada pasada o en comparar las plantillas. ¿Llega pronto este vinilero y corregido o hubieras prefirido que fuera más tarde? Bueno, el calendario es el que es, te toca jugar cuando te toca y yo creo que es una buena semana para volver a ver un buen Sporting B, para volver a ver ganar al Sporting B y más lo que supone eso sobre todo para la afición, el hacerlo contra tu máximo rival. Entonces, yo creo que nos llega un buen momento y que ojalá que el domingo veamos un buen partido. Muy bien.